Para conocer a Dios tenemos que relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal y es un Dios relacional. Ese es algo importante. Cristo se mostró como un Dios personal y se mostró como un Dios relacional. Cristo vino a modelarnos aquí a la tierra cómo se puede tener una relación con el Padre Celestial. Entonces, una relación con Dios se establece sobre la base de tres cosas. O sea, la base de cinco cosas podría decir. El amor, la obediencia, el temor de Dios, la confianza, la comunicación y el compromiso.